Las guerras en que participó Estados Unidos en el extranjero se saldaron siempre con victorias militares. Hubo tratados de paz y celebraciones. Pero Vietnam fue diferente. Un acuerdo de paz al que se llegó al cabo de cinco años de negociaciones se desmoronó en días. Vietnam Vietnam, 1945-1975, la guerra de los 10.000 días. Bombardeo de Hanoi. Durante ocho años Estados Unidos intentó obligar a Vietnam del Norte a negociar a fuerza de bombardeos. Y a medida que las conversaciones se alargaban, los bombardeos iban en aumento. La utilización calculada de esta arma negociadora por parte de Richard Nixon y de Henry Kissinger es descrita por el ayudante de Nixon, John Erlichman. Tengamos presente que Henry y Nixon hacían el papel del bueno y el malo en las negociaciones, como un par de policías. Ah, Henry iba a las negociaciones y decía, y esto me lo dijo Nixon, era su estrategia. Decía a los norvietnamitas, miren, yo represento a ese loco de Nixon y es impredecible lo que podría hacer. Yo soy un hombre muy razonable, soy un hombre de paz, me opongo a los bombardeos, etc. Pero es impredecible lo que él podría hacer. Así que será mejor que lleguen a un acuerdo conmigo porque resultará mucho más fácil que con él. Y luego, si llegaba a un punto muerto, informaba a Estados Unidos si aumentaban los bombardeos o si hacía alguna ofensiva o algo para que Henry pudiera decir, ¿lo ven? ¿Ven lo que pasa cuando no quieren negociar conmigo? Que Nixon desde la Casa Blanca hace alguna locura. En 1954, en la guerra contra los franceses, los comunistas vietnamitas establecieron una dura estrategia de conversaciones y combates. Ganaron la batalla decisiva de Dian Bien Phu el día antes de que se iniciaran las negociaciones de paz. El Acuerdo de Ginebra de 1954 dividió Vietnam, pero el norte se propuso derrotar al sur por los mismos medios, negociar y luego combatir hasta que el contrincante se canse. Estados Unidos envió medio millón de hombres a defender el sur, al tiempo que aumentaba gradualmente los bombardeos en el norte. La estrategia de Estados Unidos también consistía en negociar desde una postura de fuerza. El presidente Johnson esperaba que los bombardeos obligarían a Hanoi a negociar en el plazo de seis meses. El gobierno de Ho Chi Minh creía que el tiempo estaba de su parte como lo había estado durante nueve años en su lucha contra los franceses. Cuando Estados Unidos entró en el conflicto, Hanoi ya llevaba veinte años en pie de guerra. Hanoi expuso sus exigencias mínimas, retirada total de los estadounidenses y reunificación de Vietnam. Ambos bandos creían poder imponer una solución militar. Hanoi envió los suficientes hombres al sur para contrarrestar la concentración de tropas estadounidenses. Mientras los comunistas iban aumentando la infiltración, Estados Unidos bombardeaba sistemáticamente el norte. La ofensiva comunista del TET en 1968 significó el punto de inflexión después de tres años de incertidumbre. El ataque simultáneo a ciudades de Vietnam del Sur minó la confianza de los estadounidenses. El presidente Johnson congeló el envío de tropas y suspendió los bombardeos contra el norte. Ambos bandos decidieron iniciar negociaciones de paz en París y Richard Nixon fue elegido presidente. Su secretario de defensa, Melvin Laird. El día que entré en el Pentágono, dije que estaría allí un día más de los cuatro años y nada más. Y que mis objetivos consistían en retirar las fuerzas estadounidenses de Vietnam de forma honorable. Porque yo no apoyaba la gran participación de fuerzas estadounidenses en el sureste asiático. Nixon era de la opinión de que una mayor presión favorecería las negociaciones, pero realizó un nuevo intento en París enviando al ex embajador en Saigon, Henry Cabot Lodge. Las conversaciones se congelaron rápidamente. No estaban de acuerdo con nuestras propuestas de empezar hablando de la reinstauración del estatus de la zona desmilitarizada. Ni de la retirada de tropas e intercambio de prisioneros. Siento tener que decir esto. Es una lástima. En 1969, el consejero de Seguridad Nacional, Henry Kissinger, y el miembro del Politburo, Le Duc Tho, empezaron a reunirse en secreto. Y Nixon ordenó el bombardeo secreto de las bases comunistas de aprovisionamiento en Camboya. Nixon había desarrollado su propia estrategia de negociar y combatir. Nixon mantuvo su promesa de retirar tropas. En julio de 1969, 25.000 soldados abandonaron Vietnam. La política de Nixon consistía en presionar a Hanoi e ir dejando paulatinamente la guerra en manos de los survietnamitas. Habla el primer ministro de Vietnam del Norte, Phan Van Dong. La forma que tenía el presidente Nixon de retirar las tropas estadounidenses, encubría maniobras oscuras para dominar Vietnam del Sur y perpetuar la división de nuestro país. Pero eran intentos desesperados que estaban condenados al fracaso total. Pero Hanoi continuó con las conversaciones secretas en París. El ayudante de Kissinger, Winston Lord. De hecho, las negociaciones secretas tenían sentido. Estábamos haciendo propuestas específicas y ellos respondían. Normalmente salíamos los sábados por la mañana. Solo tres o cuatro acompañábamos a Kissinger. Subíamos al avión, cruzábamos el Atlántico durante todo el sábado y aterrizábamos en el centro de Francia. Bajábamos y subíamos a un pequeño reactor francés enviado por el presidente Pompidou y volábamos desde allí hasta las afueras de París. Dormíamos por la noche y negociábamos con los vietnamitas los domingos. Con el cambio de horario podíamos iniciar el regreso el domingo a última hora y llegar a casa el domingo por la noche e ir al despacho el lunes por la mañana como si nada hubiera pasado. Kissinger actuó de forma totalmente secreta durante dos años y medio. En mayo de 1971, Kissinger abandonó la exigencia de retirada de tropas norvietnamitas de Vietnam del Sur. Aunque se trataba de la concesión más significativa de la guerra, Hanoi no respondió. En lugar de ello, exigía la renuncia del presidente de Vietnam del Sur, Thieu. Kissinger no informó a Thieu de ello. Habla el embajador de Saigón en Washington, Bui Diem. Sabíamos muy poco de las conversaciones secretas de París. No sé hasta qué punto mi presidente, el señor Thieu, conocía entonces el contexto de las conversaciones secretas. Pero como embajador en Estados Unidos, yo sabía vagamente que había conversaciones, pero no conocía el contenido de las mismas. El presidente Thieu criticó la diplomacia secreta. Estados Unidos lo hizo mal en Vietnam. Desde el principio hicieron la guerra ellos mismos en nombre del pueblo vietnamita. Y después se encargaron también de las negociaciones de paz. Las prioridades de Kissinger se centraban en Moscú y Pekín. Vietnam se había convertido en parte de un acuerdo general con las principales potencias comunistas. Habla el periodista Ted Zolz. Si se llegaba a un acuerdo, tenía que elaborarse en el contexto de una entidad o entidades comunistas mayores. Por un lado, la política exterior estadounidense trabajaba en varios sentidos, por diversas razones. Esencialmente Nixon y Kissinger consideraban Vietnam, como lo mismo Kissinger dijo en una ocasión, como un teatro secundario. Mi hijo está prisionero desde hace tres años y medio. Quiero que vuelva. La opinión pública estadounidense solo ve una guerra continua y las protestas aumentan. Vosotros, más que nadie en este país, sois el testimonio vivo de que el pueblo estadounidense no quiere aportar más hombres a esta horrible guerra. Esta guerra ilegal e inmoral que está destruyendo nuestro propio país, a la vez que destruimos vidas inocentes fuera de él. La disensión en Estados Unidos animó a Hanoi a no hacer concesiones. Habla el ayudante militar de Kissinger, general Alexander Haig. En aquellos angustiosos días, las complejas fuerzas que había en juego funcionaron. Especialmente la falta de apoyo básico en casa. Desde luego esto no dejó al doctor Kissinger un camino tan limpio como el que habría tenido sin aquella presión. Así que trabajaba contra una serie de plazos convergentes. La legislación del Congreso que habría obligado a la retirada de las fuerzas estadounidenses en el sureste asiático. La intransigencia por parte de los negociadores norvietnamitas, que entonces contaban con un fuerte apoyo de la Unión Soviética. Y también las consecuencias de nuestros propios fallos en el terreno militar en Vietnam del Sur, que eran bastante evidentes. En enero de 1972 el ejército del sur estaba al borde del colapso. Las tropas estadounidenses ascendían solo a 130.000 hombres. El jefe del Estado Mayor, general Wes Moreland, advirtió que lo peor aún había de llegar. Parece que el enemigo se está preparando para una ofensiva importante. Eso ya lo saben. Según las indicaciones, la ofensiva tendrá lugar en la región del norte y en las tierras altas. De hecho, creo que el objetivo de esta ofensiva es un objetivo político. Se reanudaron las negociaciones de paz en París, pero volvieron a romperse. Los norvietnamitas y los delegados estadounidenses se culpaban mutuamente del fracaso de las negociaciones. Bueno, ha sido una sesión increíble, señores. Desde luego, no era el tipo de negociaciones serias para las que nos dijeron que querían que volviéramos. En la primavera de 1972, Vietnam del Norte lanzó una gran ofensiva en un intento por conseguir concesiones. Nixon respondió con ataques aéreos más intensos contra el norte. Pero ahora, la ayuda soviética daba a Hanoi más tiempo del que disponía Nixon. A finales de 1972, Kissinger presionó a los soviéticos para que apoyaran las negociaciones. Habla el ayudante de Kissinger, Winston Lord. En septiembre, tras habernos reunido unas semanas antes, los vietnamitas empezaron a reaccionar. En lugar de cerrarse en un gobierno de coalición y la retirada de Thieu, comenzaron a jugar con el lenguaje. No es que lo hicieran de forma satisfactoria, pero teníamos la impresión de que quizá estaban dispuestos a ser razonables. Los estadounidenses hicieron una concesión muy importante en 1971 al retirar la exigencia del desalojo militar norvietnamita del sur como condición para la paz. Un año y medio más tarde, los norvietnamitas hicieron su mayor concesión, la esencia de la cual era, en efecto, que dejarían que Thieu permaneciera en Saigón como presidente en el marco de un tratado de paz. Aquello constituyó un importante avance porque fue en aquellas fechas, a través de su plan, cuando por primera vez, tras largos años de negociaciones, separaron un acuerdo político de un acuerdo militar e hicieron posible una paz que nosotros considerábamos honorable. Él sabía que los norvietnamitas habían dado un paso importante, pero no estaba seguro de que todas las partes vietnamitas estuvieran de acuerdo. Era la única nota pesimista, que algunos pensaban que los norvietnamitas no habían ido tan lejos como Kissinger y yo pensábamos. Básicamente nos dio la sensación de que habíamos logrado algo importante, un gran avance. Y nos pusimos a trabajar inmediatamente redactando una nueva propuesta y negociamos varios días más para conseguir un documento mejor. Pero había un gran obstáculo. Kissinger aún tenía que comunicar a Thieu su plan de paz. En octubre de 1972, Kissinger se reunió con Thieu. Estados Unidos y Vietnam del Norte habían llegado a un acuerdo y dentro de tres semanas Nixon se presentaba a la reelección. Había prometido la paz, pero Thieu ahora se oponía. Yo tenía que luchar por el destino de mi país y los estadounidenses querían imponerme a mí y a mi pueblo algo que no podíamos aceptar. De modo que teníamos que discutirlo, incluso con una discusión dura, ¿sabe? Yo tenía que actuar como patriota, como vietnamita y como presidente responsable del destino de su país. Era una reacción normal. Fueron momentos muy dolorosos. Se lo presentamos, él escuchó impasiblemente y nos sentíamos animados porque no protestó de inmediato. Lo pensó por la noche. Hizo algunas preguntas que a nosotros nos daban ánimos, pero luego volvió y reprobó el acuerdo. Con lo que no estaba de acuerdo en absoluto era con dos puntos, dos puntos muy cruciales. Primero, que según el borrador del acuerdo de paz que el señor Kissinger había escrito junto con los no vietnamitas y de acuerdo con ellos debíamos permitir que las tropas no vietnamitas se quedasen para siempre en Vietnam del Sur. Y en el borrador del tratado no se mencionaba en absoluto el cómo y cuándo las tropas norvietnamitas abandonarían a Vietnam del Sur y regresarían a Vietnam del Norte. Tras escuchar a Thier durante horas interminables en Saigón Kissinger, en el avión de regreso a Washington dijo a uno de sus ayudantes, uno de los que iban con él no sé exactamente quién Esta guerra no puede prolongarse cuatro años más debemos poner fin a ella aunque haya que hacerlo de forma brutal cito literalmente de forma muy brutal para acabar con esta guerra. Aunque decían que yo no era razonable también reconocieron que era muy patriota tuvieron que reconocerlo y tuvieron que reconocer que yo tenía razón como vietnamita, como presidente vietnamita y como hombre que lucha por su país yo no soy una persona servil no soy una marioneta no estaba de acuerdo con todo lo que los estadounidenses querían imponer a nuestro pueblo Temiendo el colapso de las negociaciones Kissinger anunció que la paz estaba muy cerca Nixon sólo disponía de dos semanas para obligar a Thier a que diera su conformidad Hanoi había impuesto el 31 de octubre como plazo pero los tecnicismos introducidos por Hanoi retrasaron la firma En aquel momento el interés de estados unidos en relación con vietnam se veía favorecido por un retraso adicional hicimos ver que la diplomacia se estaba desmoronando que eran necesarias medidas fuertes los vietnamitas que quizás se pasaron de listos y que eran quienes habían causado el problema empezaron a responder también militarmente con cierta intensidad Una cosa llevó a otra y repentinamente Estados Unidos en un último espasmo por así decirlo de actividad militar en Indochina lanzó los famosos bombardeos de Navidad Desde el 19 de diciembre de 1972 los B-52 bombardearon Hanoi durante 11 días Los denominados bombardeos de Navidad fueron ampliamente condenados El Congreso amenazó con poner fin a los bombardeos por vía legislativa Mientras pudo, Nixon intensificó las incursiones aéreas ya que el tiempo estaba cada vez más en contra suya Hanoi propuso reanudar las conversaciones y Thieu aceptó bajo la amenaza de retirarle la ayuda estadounidense Rápidamente se llegó a un acuerdo de paz en unos términos que no se habían alterado Vietnam del Norte mantendría sus tropas en el sur Nixon anunció que al menos para Estados Unidos la guerra había terminado La siguiente declaración se está haciendo al mismo tiempo en Washington y en Hanoi A las 12.30, hora de París hoy, 23 de enero de 1973 el acuerdo para poner fin a la guerra y restablecer la paz en Vietnam fue firmado por el doctor Henry Kissinger en nombre de Estados Unidos y el asesor especial le ductó en nombre de la República Democrática de Vietnam El acuerdo será firmado formalmente por las partes que han participado en la conferencia de París sobre Vietnam el 27 de enero de 1973 en el Centro Internacional de Conferencias de París El alto el fuego será efectivo las 24 horas del meridiano de Greenwich del 27 de enero de 1973 Los Estados Unidos y la República Democrática de Vietnam expresan la esperanza de que este acuerde asegure una paz estable en Vietnam y contribuya a la preservación de una paz duradera en Indochina y el sudeste asiático Henry Kissinger y Le Duc Tho fueron galardonados con el premio Nobel de la paz que Tho rechazó Los subvietnamitas afirmaban que el acuerdo constituía una victoria comunista habla el ministro del gabinete Nguyen Tien Hong Todos los puntos principales sobre los que los comunistas insistieron al principio de la administración Nixon les fueron concedidos por completo al final y eso no justifica los sacrificios de los vietnamitas y de los estadounidenses durante los cuatro años de la administración Nixon Mientras se firmaban los documentos formales las tropas del sur y los norvietnamitas continuaron luchando Ambos bandos se acusaban mutuamente de prolongar la guerra y el presidente Thieu decía que el norte no quería la paz Y ellos se dieron cuenta de que después de firmar el tratado de paz con los problemas domésticos que tenían en Estados Unidos pensaron que Estados Unidos no volvería a intervenir que no volvería a reaccionar y que no podría proporcionar suficiente ayuda militar y económica a Vietnam del Sur y así ellos tendrían mano libre para reanudar la guerra y para arrasarnos Eso es lo que pensaban los norvietnamitas cuando firmaban el tratado Para tranquilizar a Thieu el presidente Nixon le hizo una promesa extraordinaria prometió en secreto una intervención plena de Estados Unidos y la existencia de Vietnam del Sur resultaba amenazada Nos prometió solemnemente que si los norvietnamitas violaban seriamente el tratado de paz Estados Unidos reaccionaría rigurosamente Y en segundo lugar la vietnamización por así decirlo sería total y completa y que nos proporcionarían ayuda financiera la ayuda militar suficiente puntualmente y mientras la necesitásemos para resistir a los comunistas Nixon entregó a Vietnam del Sur equipo militar por valor de mil millones de dólares en las semanas anteriores a la firma del tratado de paz pero el congreso airado recortó cada vez más la ayuda financiera mientras la unión soviética seguía apoyando al norte el secretario de defensa Leher El tremendo flujo de equipo soviético creo que hundió a los survietnamitas a partir de 1973 y destruyó su voluntad y deseos de seguir luchando Por ejemplo la votación del congreso en julio de 1973 después de haber llegado a los acuerdos de paz el congreso estadounidense votó el cese de todo bombardeo en el sudeste asiático entonces dije al presidente Nixon esto es el fin del Vietnam del Sur acabamos de hacer pedazos los acuerdos de 1973 y resultó ser exactamente así resultó una de las acciones más trágicas que recuerdo de la legislatura estadounidense Los negociadores de paz de Vietnam del Norte fueron recibidos como unos héroes El acuerdo de paz era una repetición de la estrategia que Hanoi ya había usado con éxito 19 años antes Ahora 150.000 soldados comunistas estaban destacados en Vietnam del Sur y las rutas de suministro se hallaban abiertas El escenario para la ofensiva militar final en 1975 estaba preparado En 1974 el negociador de la paz Le Duc To recibió un encargo muy diferente infiltrarse en Vietnam del Sur para preparar la ofensiva de 1975 El plan de Hanoi es descrito por uno de sus expertos estrategas Ha Van Lau Desde finales de 1974 a principios de 1975 la dirección de nuestro partido hizo un análisis científico de la situación de la guerra y tomó una decisión histórica Nuestra dirección decidió basándose en el informe que la relación de fuerzas entre nuestro enemigo y nosotros había cambiado fundamentalmente a nuestra favor y con aquella base nuestra dirección pensó que había llegado el momento estratégicamente favorable para iniciar la última batalla para liberar el sur La dirección decidió movilizar a todas las personas y todas las fuerzas armadas y combinando esta movilización con los levantamientos populares iniciamos una ofensiva general que puso fin a la guerra Hanoi planeó realizar la invasión en la primavera de 1975 confiando en que Estados Unidos no intervendría porque estaba agotado por la guerra y el escándalo del Watergate Hanoi previó dos años de duros combates que al final se redujeron a 55 días Vietnam del Sur sin las tropas y la ayuda estadounidense se desplomó Más tarde su presidente calificó el tratado de paz de sentencia de muerte Hanoi junio de 1972 una base aérea y este hospital cercano fueron alcanzados por las bombas almacenes de provisiones líneas férreas y viviendas de obreros resultaron destruidos el bombardeo de Hanoi fue la última ofensiva estadounidense el presidente Richard Nixon estaba decidido a llegar a un acuerdo de paz Henry Kissinger desde hacía 18 meses estaba llevando a cabo conversaciones secretas con Hanoi estas conversaciones se prolongaban mientras el presidente Nixon buscaba la reelección Nixon decidió llevar la guerra a Hanoi y aunque los objetivos eran militares varias viviendas del centro de Hanoi resultaron destruidas durante los bombardeos la legación francesa fue severamente dañada y el cónsul murió hubo protestas masivas dos semanas más tarde se produjo una aceleración en las conversaciones de paz el 26 de octubre en Washington Henry Kissinger anunció que la paz estaba cerca Nixon fue reelegido arrolladoramente pero las negociaciones de Henry Kissinger se rompieron solo ahora el presidente de Saigon Thieu conoce el contenido del tratado las tropas norviendamitas podrán permanecer en el sur mientras que Thieu se resistía a este respecto Hanoi quería renegociar otros puntos a primeros de diciembre el primer ministro norviendamita Van Van Dong hizo un llamamiento a la opinión pública estadounidense creemos que el pueblo estadounidense no desea esta guerra creemos que el pueblo estadounidense es víctima de esta guerra nosotros siempre hemos querido fortalecer nuestra amistad y solidaridad con el pueblo estadounidense y hoy me complace decírselo al pueblo estadounidense en Hanoi empezó la evacuación masiva de mujeres niños y ancianos Nixon había dado un ultimátum las negociaciones debían reanudarse el 17 de diciembre los bombardeos sobre Hanoi empezaron al día siguiente habla el ayudante de la Casa Blanca Winston Lord intentábamos ser razonables intentábamos mantener las demandas de cambio dentro de límites razonables intentábamos aceptar algunos cambios de Hanoi pero empezaron a pedir más y más cambios y en diciembre quedó muy claro que estaban jugando con nuestra opinión pública desacreditándonos en casa y poniéndonos contra la pared en París y no había más elección que la ruptura de las negociaciones y el presidente pensó que para demostrar a Hanoi que no podían jugar así con nosotros y francamente para demostrar nuestra dureza a Thieu porque sabíamos que tendríamos que depender mucho de Thieu para llegar a un acuerdo fuera el acuerdo que fuera se iniciarían los bombardeos el 18 de diciembre se iniciaron los preliminares del bombardeo de Hanoi Estados Unidos desplegó 121 aviones B-52 que recorrían 8000 kilómetros desde Guam y Tailandia las defensas comunistas tomaron posiciones los B-52 convergieron en Hanoi y Haiphong a 12.000 metros de altura cada avión lanzó 108 bombas pesadas preparados para el lanzamiento preparados preparados ya el primer día los B-52 arrojaron casi 12.000 bombas y Estados Unidos afirmaba que los objetivos eran estrictamente militares Hanoi disponía de 600 piezas antiaéreas dobles de 37 milímetros de fabricación soviética pero sólo eran eficaces contra los cazabombarderos sin embargo tenían un sofisticado misil en el sistema de defensa desde 200 emplazamientos móviles los misiles tirraires soviéticos intentaban localizar a los B-52 los misiles SAM-2 tenían un techo de 18 kilómetros el primer día fueron derribados tres B-52 habla un oficial de Hanoi HaFan Lau teníamos un slogan combatir y construir combatir y producir a la vez en los grandes centros urbanos que podían convertirse en el objetivo de los bombardeos los niños los ancianos los que no podían participar en los combates eran evacuados al campo las escuelas las fábricas también se trasladaron al campo para que la gente siguiera estudiando y trabajando incluso los mercados de las ciudades fueron trasladados pero la vida cotidiana siempre continuó el segundo día de bombardeos en Hanoi aumentó la tensión fueron trasladados a la ciudad más misiles SAM y los artilleros nordvietnamitas estudiaron los patrones de vuelo de los B-52 según parece estos se repetían por lo que los defensores creyeron haber encontrado el punto débil táctico los SAM dirigidos por radar fueron retenidos hasta que los B-52 iniciaron el regreso a casa durante ese segundo día fueron disparados 200 misiles SAM pero resultó un día triste para Hanoi ya que los aviones estadounidenses no sufrieron pérdidas volvieron a revisarse los sistemas de radar las posiciones de los misiles y la coordinación la defensa de la ciudad estaba dirigida personalmente por el ministro de defensa el general Von Kuenjab y Hanoi adoptó planes de emergencia un experto en tácticas comunistas Brian Jenkins tenían unas medidas muy elaboradas para para enfrentarse a los bombardeos en cuanto al traslado de sus industrias en cuanto a rutas de transporte no quiero decir que los bombardeos no tuvieran que no les estuvieran haciendo daño ningún país que sea bombardeado puede tomárselo complacidamente y decir que no le hace ningún efecto pero los bombardeos eran algo a lo que se habían enfrentado antes y estaban preparados para afrontarlos durante el tercer día oleadas de B-52 se acercaron por la misma ruta de vuelo se trataba de un ataque nocturno la prueba más dura para las defensas de Hanoi de nuevo se lanzaron más de 200 misiles medio millón de personas se refugió y esperó durante nueve horas y fueron derribados 6B-52 los oficiales estadounidenses llamaron a ese tercer día su día negro y lo achacaron a la mala planificación por lo que exigieron cambios Washington se planteó el cese definitivo de los ataques a Hanoi pero luego decidió probar nuevas técnicas los periódicos de Hanoi mostraron las fotos de 5 pilotos de B-52 derribados los pilotos capturados se sumaron a las críticas internacionales de los bombardeos haciendo declaraciones en una conferencia de prensa mi primera impresión al ver las zonas que habían sido bombardeadas fue de asombro total me sorprendió me sorprendió grandemente que que en la zona que habíamos bombardeado no pudiera ver objetivos militares por ninguna parte las zonas civiles bombardeadas de Hanoi fueron mostradas a los pilotos capturados en rondas a las que se daba mucha publicidad mientras los estadounidenses insistían en que solo se seleccionaban objetivos militares y argumentaban que los daños causados a civiles eran consecuencia de su proximidad a objetivos militares los norvietnamitas mostraron a los pilotos hospitales escuelas y zonas residenciales que habían sido destruidas por los B-52 hemos observado una hilera de tiendas y zonas habitadas que han sido bombardeadas y también un hospital que ha sufrido muchos daños y hemos visto una escuela que había sido bombardeada fuertemente al final del tercer día Hanoi dio por primera vez el número de bajas civiles 215 muertos y 325 heridos el papa y las naciones unidas condenaron los bombardeos y la reacción de la prensa no se hizo esperar Japón textual nada más grotesco Buenos Aires textual genocidio Alemania occidental textual un crimen contra la humanidad el London Times concluía Nixon ha ordenado bombardeos hasta la saturación esta no es la conducta de un hombre que desea mucho la paz mientras el New York Times apostillaba el hombre civilizado quedará horrorizado en Estados Unidos el congreso amenazó con cortar toda la ayuda estadounidense a Vietnam del Sur Nixon y Kissinger intercambiaron mensajes con Hanoi pero no se ponían de acuerdo en las condiciones para nuevas conversaciones durante el cuarto día los B-52 atacaron el puerto de Haiphong acción en la que resultaron dañados algunos barcos soviéticos y chinos y también seis embajadas las de Cuba Egipto India Alemania Oriental Bulgaria y Albania el hospital Pak Mai de Hanoi quedó virtualmente destruido y según fuentes del hospital en el bombardeo murieron 25 médicos y enfermeras Hanoi declaró que Estados Unidos atacaba deliberadamente objetivos civiles mientras que los oficiales estadounidenses declaraban que este hospital estaba solo a mil metros de distancia de la base aérea militar de Pak Mai en ese cuarto día las pérdidas estadounidenses ascendieron a 9 B-52 y 4 cazabombarderos F-111 y 43 pilotos estadounidenses habían muerto o habían sido capturados preguntados sobre si los bombardeos de Hanoi podían considerarse el momento más negro de su país el primer ministro Fan Bandong reflexionaba sobre 27 años de guerra a decir verdad no puedo responder a su pregunta inmediatamente tengo que reflexionar pero debo decir que nos estamos enfrentando a tiempos muy difíciles sin embargo por difíciles que sean siempre estamos seguros de la victoria final confiamos en la fuerza de nuestro pueblo y estamos más decididos que nunca a seguir adelante es en los tiempos de dificultades cuando nuestro pueblo muestra una fuerza inimaginable y sin parangón esa es la verdad Nixon y Kissinger se enfrentaban ahora a una situación crítica por todas partes las pérdidas de pilotos aumentaban y el apoyo político desaparecía y Hanoi seguía negándose a negociar ante ello decidieron continuar los bombardeos haciendo una tregua el día de navidad durante el breve cese de los bombardeos en la catedral católica de Hanoi se celebraba la misa del gaño mientras en las calles de Hanoi había una falsa calma a ambos lados de las calles se habían dispuesto nuevos refugios preparados para lo que parecía ser un largo asedio a la población se la animaba a que imitara a los soldados y que cavara hondo para sobrevivir a los bombardeos ya casi no quedaban misiles SAM en Hanoi en los dos primeros días se habían lanzado 400 y en el último día solo 14 debido a la destrucción de vías férreas puentes y carreteras los suministros soviéticos no podían llegar a Hanoi de nuevo el tiempo estaba en contra de ambos bandos durante la tregua de navidad Estados Unidos se preparó para desencadenar mayores ataques Nixon que fue amenazado por el congreso de que le obligaría a cesar los bombardeos comunicó a Hanoi que los bombardeos cesarían si se reanudaban las negociaciones el 3 de enero a lo que Hanoi contestó diciendo que deseaba una fecha posterior Estados Unidos lanzó ahora los mayores ataques de la guerra el 26 de diciembre el octavo día de los bombardeos unas 12.000 bombas con un peso total de 4.000 toneladas fueron cargadas en bases de Guam y Tailandia Ha Van Lau dice que Hanoi estaba preparada nuestros artilleros estaban preparados las 24 horas del día en las plataformas de los cañones antiaéreos o en las rampas de cohetes las 24 horas del día y el ataque aéreo estratégico fue de una magnitud desconocida hasta entonces en la historia de la guerra del 18 al 29 de diciembre de 1972 es decir durante 12 días y noches consecutivos los imperialistas estadounidenses lanzaron 100.000 toneladas de bombas sobre Hanoi y Haifon es el equivalente a 5 bombas atómicas como la lanzada sobre Hiroshima en 1945 la flota de los B-52 estaba compuesta por 120 bombarderos y 100 aviones de apoyo que atacaron en 7 oleadas recibido lo estoy viendo ahora los bombarderos solo permanecieron 15 minutos sobre Hanoi y Haifon esta vez apenas se detectaron misiles solo 68 y únicamente fueron derribados dos B-52 la intensidad de los 15 minutos de bombardeo destruyeron completamente algunas zonas residenciales el barrio de Kham Thien quedó arrasado los norvietnamitas dieron mucha publicidad a las bajas civiles y afirmaron que solo en este distrito habían muerto 200 personas y otras 5.000 se habían quedado sin hogar estas filmaciones oficiales norvietnamitas muestran los efectos de los bombardeos mientras Estados Unidos continuaba insistiendo que solo atacaba objetivos militares y los funcionarios gubernamentales afirmaban que las bajas civiles eran muy pocas comparadas con los bombardeos de la segunda guerra mundial el incidente de Kham Thien provocó duras editoriales en Estados Unidos y así el New York Times apuntaba vergüenza sobre la tierra y Los Ángeles Times más allá de toda razón pero en una visita posterior un periodista del New York Times declaró que los daños civiles habían sido muy exagerados el Baltimore Sun calificó los daños civiles de menores comparados con los objetivos militares el primer ministro Don habla sobre de las bajas civiles francamente no elaboramos estadísticas esa es la verdad porque resultaba muy difícil hacer estadísticas lo que puedo decirle es que las pérdidas humanas no fueron tan grandes como en otras guerras comparadas con otras grandes guerras en el mundo nuestras pérdidas fueron relativamente pequeñas prueba de ello es que durante 30 años de largo y duro conflicto en los que la cantidad de bombas y municiones utilizadas se estima que fue varias veces superior a las de la segunda guerra mundial los vietnamitas seguimos viviendo luchando y trabajando y nuestra población aumentó ello demuestra que las bajas no fueron grandes según el analista Brian Jenkins ninguna cantidad de bombas podría destruir la moral de Hanoi el efecto acumulativo de los bombardeos podría ver reducir Vietnam del Norte a cenizas a ruinas pero en medio de las ruinas los vietnamitas seguían teniendo valor para luchar en el décimo día de bombardeos los cazas mig soviéticos de Hanoi entraron en combate la escasez de municiones era crítica hasta el momento habían sido lanzados mil misiles SAM y ahora ya quedaban muy pocos hasta ahora habían sido lanzadas más de 100.000 bombas sobre Hanoi y Haifong y 33 pilotos estadounidenses habían muerto o desaparecido el duodécimo día el silencio era latente Hanoi comunicó a Kissinger y a Nixon que reanudaría las conversaciones de paz en París al cabo de cinco días el 29 de diciembre a medianoche fueron interrumpidos los bombardeos habla Winston Lord ayudante de Kissinger por desagradable que sea el hecho es que en muy poco tiempo en medio de los bombardeos recibimos un mensaje de Hanoi diciendo que querían negociar de nuevo y cuando fuimos y empezamos a negociar de nuevo en enero quedó claro desde la primera sesión que deseaban llegar a un acuerdo se movieron con mucha rapidez y lo concluimos muy expeditivamente y lo único que había ocurrido entre las conversaciones de diciembre en que se mostraban totalmente intransigentes y las de enero en que se hallaban abiertos al diálogo fueron los bombardeos de navidad así que hay que contrapesar en la agonía de aquellos años y la agonía de la diplomacia en un conflicto lo desagradable que fue tener que recurrir a la fuerza y el hecho de que conseguimos avanzar y no hay otra explicación para el cambio de actitud de Hanoi y los bombardeos cesaron en cuanto dijeron que estaban dispuestos a negociar el bombardeo fue la última herida seria de Vietnam del Norte el 2 de enero de 1973 se reanudaron las negociaciones de paz que concluyeron rápidamente el acuerdo permitía que las fuerzas norvietnamitas permanecieran en Vietnam del Sur y en abril de 1975 invadieron el sur los 11 días de bombardeo sobre Hanoi pusieron fin a los 12 años de guerra de Estados Unidos en Vietnam la administración Nixon afirmaba que habían obligado a Hanoi a firmar un acuerdo de paz mientras los comunistas decían que había sido una victoria suya infligimos una severa derrota al enemigo derribamos por aquel entonces 81 aviones 34 de los cuales eran B-52 fue una victoria decisiva una victoria aérea equivalente a la de Dien Bien Phu que obligó a Nixon a firmar los acuerdos de París en enero de 1973 algunos críticos estadounidenses opinaban que los bombardeos constituyeron una maniobra política cínica que no cambió nada habla el analista Gareth Porter la cuestión era simplemente demostrar a los estadounidenses que lo estábamos haciendo lo grande que íbamos a hacer todo el daño posible y que así estaríamos en una posición fuerte para en otras palabras esencialmente era una maniobra de relaciones públicas según una opinión contraria si se hubieran intensificado los bombardeos los resultados del tratado habrían sido mejores habla el asesor militar de Nixon general Heig yo opinaba como militar que podríamos haber aplicado aquella presión de forma más extensiva durante un periodo de tiempo mayor y las condiciones que podríamos haber impuesto a Hanoi habrían sido más ventajosas y yo me sentía francamente molesto por ese aspecto de las negociaciones entonces pero pensándolo bien hay que tener presente que el presidente y el doctor Kissinger se enfrentaban a un cese de los bombardeos por mandato legislativo cuando el congreso regresara de la pausa navideña yo habría preferido que durasen un poco más